¡Hey! ¡Qué bueno que sigo por allá alumnos de Skull TV! El día de hoy tengo aquí un compañero bien talentoso y que trae el rollo del romanticismo en las venas, en la sangre, o sea dentro del mismo de él. ¡Toño Muñiz! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí una vez más con todos los amigos que nos están viendo. ¿Cómo es tu vida para poder conseguir hacer este disco? Me encuentro en el camino a Chacho Gaitán, con el que ya había trabajado mucho tiempo antes y decidimos hacer algo nuevo. No nada más dijimos, bueno, pues vamos a agarrar unas canciones y nos metemos a grabar, ¿no? No, estas canciones salen de dos mil canciones que escuché yo. Nueve son de desamor y una de esperanza. O sea, quien quiera saber cómo se encuentra en este momento Toño Muñiz. Si tuvieras que dedicar una rola, ¿cuál sería de estas? En este momento de mi vida, duele. Es la historia de una persona que se enamora de quien no se debe enamorar. Segundo sencillo. El segundo sencillo ahorita es una canción que es un cover. Esta canción la cantaba un gran amigo que ya no está con nosotros que se llamaba Jorge Sabú. En el disco dije, tiene que haber algo de Jorge, porque era un gran amigo que teníamos en común con varias personas que están involucradas en el disco. Cómo he llorado, arrepentido, cómo he pagado, haberme ido, cómo te gritan todas mis horas, en cada una de mis hermosas. ¿Cómo les fue en el auditorio? Increíble. Fue una noche espectacular, estaba lleno, lleno, lleno. Él explicó, ¿era Coque? ¿Coque Muñiz? Obviamente... Marco Antonio Muñiz. ¿Y? Toño Muñiz. Increíble. Ahí presentamos el disco. Fue la primera vez que cantamos juntos en México. De ahí fuimos a Monterrey, estuvimos en Ensenada, estuvimos en Mérida. Posiblemente este año también hagamos algo, los tres juntos. Yo creo que desde pequeños aprendimos el oficio del trabajo, ¿no? A mi papá siempre lo vimos trabajar y siempre lo vimos ganarse lo que ahora tiene. Si me volviera a ver alguna vez de pronto en mi camino, me contaría que jamás he vuelto a amar como contigo. Esto es cool, también no le cambies. Toño Muñiz aquí. Toño, gracias por venir. Échate el flautino, el flautín. Me dirás, basta ya y te irás de mi lado. Cuando yo te vi junto a él, comprendí que había perdido. Tus ojos le gritaban que lo amabas, como hace mucho que no haces conmigo. Me miras hoy con pena porque sabes que te amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en tu cuarto y el viento acariciándote la cara. Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. Miénteme. Y ahí la dejamos. Duele. Escúchenla en la número uno del disco de Toño Muñiz. Seguimos con mucho más. Gracias por venir. Gracias. Duele? Duele.